¿Dos tacos de qué clase de tacos quieres? Lucila Pérez está tratando de sacar a flote su negocio de comida mexicana después de que la primera recesión económica impactara de manera considerable sus ventas. Bueno, hemos tenido que rebajar los precios, hemos tenido que dar más especiales, hemos mandado publicidad, pero pues no funciona. Esta crisis cada vez afecta más a los comerciantes, los cuales se quedan con sus productos en su inventario, ya que en el transcurso del día no logran venderlos, por lo que se les hace muy difícil sacar lo que invierten en sus mercancías. Una encuesta realizada vía telefónica por la Universidad de la Florida a 412 consumidores durante el mes de agosto, revelaron hoy los resultados donde calificaron la confianza de los consumidores de la Florida en 62 puntos. Para los economistas, esto representa una baja de 6 puntos a partir de julio y solo 3 puntos por encima del mínimo histórico de 59, establecido en junio del 2008. Negocios como este se las han tenido que ingeniar para tratar de sobrevivir a la crisis económica y precisamente conversamos con una empleada de dicho establecimiento y nos relató que por su mente ha pasado de volverse a su país. Tal es el caso de Lorena Martínez. Si lo he pensado, allá es un poco más porque allá llegas y ya tienes tu casa, no pagas renta. Si pagas el agua, si pagas la luz. Según los economistas, alegan que la confianza de los consumidores en la Florida está al borde de una segunda recesión, pero los comerciantes de la Bahía de Tampa tienen todas las esperanzas puestas de que todo volverá a la normalidad. ¿Cómo se siente? ¿Cree que la situación va a mejorar? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, nosotros esperamos que sí, esperamos que mejore, queremos que mejore. En Tampa, Natalia Pérez, Noticias Univision, Florida Central.